Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo soy Mari Catlano y estoy acá para hacer otro mini video. En este caso te voy a enseñar a hacer unos girasoles en pasta de flores que quedaron súper lindos en la torta que subí la semana pasada y les dije que se los iba a enseñar a hacer. Vamos a aprender a usar cortantes eyectores y vamos a hablar sobre la pasta de flores. Así que vamos a arrancar justamente hablando sobre pasta de flores. ¿Por qué pasta de flores? Porque justamente vamos a hacer flores, valga la reputancia. Y tiene una diferencia con la pasta de goma. La pasta de goma se va a poner dura a piedra. Tiene como un secado más violento y eso hace que quede súper duro lo que yo modelo, lo que yo hago con pasta de goma. En cambio la pasta de flores es como más blandita, tiene como otro tipo de secado por ahí más lento. O no sé si más lento, pero es como... es distinto y no va a llegar a quedar súper seca así a piedra como la pasta de goma. ¿Y por qué está bueno para las flores? Porque después nos pasa que vamos a ponernos y modelamos una rosa. La vamos a poner en nuestra torta y sin querer tocamos un borde de nuestra torta, una pared de nuestra torta, se nos quiebran los pétalos y nos queremos matar. En cambio con la pasta de flores no nos va a pasar eso, ¿sí? Porque el tipo de secado que tiene es otro, entonces es como un poco más flexible. Flexible creo que es la palabra y es ideal para todo este tipo de trabajo, ¿sí? Yo hoy como siempre voy a usar pasta de cor y acá tengo la pasta de flores blanca, pero sabéis que también viene en otros colores, no sé, acá tengo amarillo, tengo verde y bueno, acá tengo estas dos que me encantan, rosa y fucsia, pero sé que viene en más colores y te cuento esto como siempre porque nos ahorra trabajo y en este caso yo directamente voy a usar amarillo, no voy a reactar de pasta blanca, pero bueno, eso depende de lo que vos tengas que hacer, ¿sí? Y segundo, dijimos que íbamos a usar cortantes de eyectores, que es lo que tienen de lindo estos cortantes que nos van a ayudar a expulsar la pasta cuando la cortemos, ¿sí? Y además en este caso, no sé si se llega a ver ahí, pero tienen como unas cositas que texturizan también. No todos los cortantes de eyectores tienen esos, depende del cortante de eyector que vos tengas, ¿sí? Pero nada, para que sepan. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pasta de flores, en este caso amarilla, yo acá ya la tengo estirada, cerrábamos tiempo y tenemos que cortar dos, ¿sí? Estos son cortantes de yerbera, pero yo los use para los girasoles y la pueden usar para hacer una margarita y con este mismo sistema pueden hacer cualquiera de esas flores que les estoy nombrando. En el caso de girasol vamos a cortar dos, una de grande y otra un poquito más chiquita, ¿sí? Para hacer un cortante de eyector yo tengo que apoyar, hacer presión, voy a mover un poquito, voy a mover, voy a hacer despega, puedo hasta tirar de la pasta y sacarla, porque como tiene tantos pétalos y es muy importante que aprieten el botoncito de acá arriba, ¿sí? ¿Por qué? Para que texturice, si no no me va a texturizar nada. Entonces, yo levanto, ven, acá me quedó mi girasol y ahora tengo que expulsarlo. Bueno, fíjense que estoy usando pasta de flores de eyector y no utilicé fécula, no utilicé nada y estamos en un día relativamente húmedo, si ustedes necesitan y están en un lugar más húmedo pueden ponerle fécula a la pasta, pero si no, no hace falta para usar el cortante ni para estirarla. Ahora pongo el otro, hago lo mismo, presión, muevo un poquito, tiro si quiero, ahí estamos. Y voy a expulsar, ah, perdón, casi me he olvidado de pretar para texturizar, ven. Ahí está y ahora sí expulso. Y acá me quedaron mis pétalitos ya cortados. Este es un pedacito de pasta de flores marrón, en este caso sí que la tenía porque yo no tenía pasta de flores marrón. No sé si viene pasta de flores marrón, me tendría que estudiar eso, no lo sé la verdad. Pero bueno, tengo acá una bolita muy chiquitita. Siempre le tiene que dar elasticidad a la pasta antes de usarla. Voy a hacer una bolita sin grietas y la voy a aplastar con la palma de mi mano. Tiene que ser relativamente grande porque el centro de los girasoles es grande. Como no doy cuenta, tiene que ser grande por lo menos como el centro de mi flor más grande. O un poquito más todavía. Ahí estamos. Una vez que ustedes ya tienen su centro armado, si quieren con una esteca pueden marcarme. Yo lo hice como una cuadrícula porque los girasoles tienen como textura adentro. Como no sabía cómo hacer esa textura y no tenía nada que me pudiera hacer esa textura, se me ocurrió hacer como una cuadrícula con una esteca. Simplemente apoyo, hago todas rayitas para un lado, giro mi centro y hago todas rayitas para el otro. Y les tuvo que haber quedado lleno de cuadraditos. Y ahora tenemos que pegar todo. CMC como siempre. Voy a poner CMC en mis pétalos más grandes. Y voy a poner encima los más chiquitos intercalados. Que no quede un pétalo justo encima del otro, sino que queden intercalados, ¿sí? Bien en el centro. Sin hacer lío como estoy haciendo yo. Pongo más CMC y voy a pegar el centro de mi girasol. Y ahí ya les tendría que haber quedado el girasol armado. Es súper lindo. Pero si queremos un paso más, un paso extra para quien tenga ganas de trabajar un poco más, podemos pintarlo. Yo mis girasoles los pinté. Voy a usar directamente polvos sin diluir. Siempre uso una servilleta cada vez que voy a pintar algo. Y tengo naranja, amarillo y marrón. Sí, en este caso estoy usando los colorantes en polvo de drip color, pero pueden usar cualquier colorante en polvo que tengan, que sea liposoluble o que sea comestible. Voy a agarrar naranja y voy a pasarle todo en el borde de mi centro. No sobre la parte marrón, sino sobre la parte amarilla, porque vieron que los girasoles son como más oscuros en el centro. Es simplemente una espoloreadita. Estoy usando en este caso un pincel lengua de gato, pero tiene que ser cualquier pincel, pero que sea con cerda fina para que no lastime la... Fina y suavecita, me refiero. Que sea con cerda suavecita para que no lastime la pasta. Acá me acerco y les muestro lo que hice. Fíjense que puse un poquito de naranja alrededor de todo mi centro marrón. Y ahora con amarillo voy a pasarme a todos los petalitos, intentando esfumar con un poquito de naranja, entonces voy a agarrar un poquito de polvo amarillo y muy poquito de polvo... De polvo naranja y las mezclo. Y lo voy a pasar a todos los pétalos. ¿Por qué le paso a los pétalos? Como para darme un poco de luz, nada más. Porque ya estamos usando amarillo, no los estamos pintando completamente. Simplemente estamos dándole como un poco de sombras, de luz. Sombras, sombras en realidad le estamos dando. Ahí está. Es apenas una pasadita. Para que no queden tan tan amarillos, tan fuerte. Y se esfumen un poco con el color de nuestro centro. Igual esto como les digo es un paso que si quieren lo hacen y si no quieren no. Simplemente es para las que son hinchas como yo. Acá le estoy pasando más naranja en el centro. Y ahora sí, directamente, ni marrón, ni marrón no tiene más ni bien. No es una vergüenza, pero si les pasan así en el costadito tengo un poquito todavía. Le voy a pasar directamente encima del centro. Esto sí es para marcar un poco la textura. No para pintar, porque ya estamos usando pasta barrón. Es para marcar un poco de textura, nada más. Y ahí ya nos estaré quedando nuestro girasol terminado. Para que cierre todo, porque después me voy a mover y voy a tirar un colorante. Ya tengo rica los colorantes, así que ahora me puedo mover tranquila. Acá queda mi girasol, súper bonito, terminado. Pero les tengo un tip más. Si los van a dejar secando, los tienen que poner en algo. Yo lo que uso es esto, que es para hacer feras de chocolate, me parece. Y si no se caprieta los de la botica, que es ideal para esto. Y van a apoyar su girasol. ¿Ven qué calza justito? Si no tienen de estos, pueden usar cualquier cosa donde el girasol calce. ¿Por qué? Para que no se seque todo estirado completamente plano, ¿sí? Y después cuando lo van a poner sobre su torta, simplemente tienen que sacarlo. Y lo apoyan sobre su torta. Seguramente, tal vez con el tiempo, tome un poco de la forma de la torta. Porque recuerden que la pasta de flores, la particularidad que tienes, que sigue siendo un poquito flexible, está buenísimo. Porque nuestras flores no se rompen así. Y lo ponemos y lo pegamos directamente sobre nuestra torta. Yo, en este caso, cuando le pegué en la torta, usé un poquito de gel de brillo. Lo dejé brillar. Y después apoyé mis girasoles sobre las hojas que ya tenía. Espero que te haya gustado. Si te gustó, lo compartís con las demás personas. Le pones me gusta y me comentás. Y acá te dejo el girasol. Nos vemos. Adiós.